Entre todas las cosas que, en todas las casas y eso, que el río se ha subido, había negocios, para allá va bien. Claro, que es así. Necesitamos una ayuda de los materiales, de eso, para que ayuden a uno que se le inundó la casa. ¿Qué perdió usted, por ejemplo? La lavadora, la cama, todo, todo, todo. Necesitamos una ayuda, que mire cómo que estamos. ¿Cuántas personas vivían en su casa? Tres personas. Una niña de siete años, de cinco años, y mi hija, y el esposo. ¿Y cómo accionaron ustedes al momento en el que vieron que el río empezó a subir? Bueno, de una vez salimos, porque imagínate, la situación está durando. ¿Qué entonces le pedimos al gobierno? Bueno, que necesitamos una ayuda de nuestro doméstico, todo, todo, se nos dañó, todo. Y no solo eso, que lo saquen de aquí, mire. Y que lo saquen de aquí también. La casa de ella ni se ve siquiera, mire, ni se ve la casa de ella, mire. Todo eso, mire cómo está. Que saquen a ese agente de aquí. Todas las ropas, todo, todo. Todo, la cama y todo, el caliente. No, no tiene nada. Todos los cuadernos, todos. No ha venido nadie por aquí, a ver cómo está la situación. Ustedes, como huérfano, ustedes, ustedes ahora lo primero. Señor presidente, necesitamos de ustedes una mano amiga, por favor, ayúdenos. ¿Cuál es el nombre suyo? Rosa de la Rosa. Y el de ella, Nicole de Rosario. Ella está tapada y mira, no se ve la casa de ella, mira. Ni un chin se ve, ni el cin se le ve. ¿Cuántas casas más o menos han sido afectadas aquí? Alrededor de 30 casas hay afectadas. ¿Y eso es como cuántas personas? Bueno, hay muchas personas que están refugiadas. Ahora mismo no sé si eres estimado, como son demasiadas personas. Entre esos niños, adultos, ancianos. Tú, por ejemplo, ¿dónde te estás quedando? Ahora mismo estoy en la casa de mi suegra, pero lamentablemente voy a tener que escudir más para arriba para de más vecinos porque ya también está para entrar para adentro de la gota. O sea, que el río sigue subiendo. Exacto. ¿En tu casa cuántas personas son? En mi casa somos cuatro. ¿Y estaban todas ahí al momento en el que empezó a subir el río? Exacto. ¿Y cómo accionaron ustedes? No, a comenzar a recoger de un lado. Y lo que no se pudo, se quedó ahí. ¿Habían niños en tu casa? Sí. ¿Y eres tú, tu esposo? Una embriumbaron. Ok, salieron corriendo para donde tú suegra. Sí. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? Anistin Medina. Anistin, ¿y qué tú lograste sacar de tu casa? Bueno, mi amor, la mayoría de las cosas es que pude agarrar mi ropa, los muchachos, parte de la cosita de que pude, y que sea lo que Dios quiera. Y no, y no nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video.